Existe mucha controversia entre el uso de las benzodiazepinas y el deterioro cognitivo, la relación entre ellas, y es que las benzodiazepinas son medicamentos con efectos adversos que son destacables en este aspecto, tales como el empeoramiento de los problemas respiratorios, la tolerancia, la dependencia, la confusión, el empeoramiento de la memoria o el aumento de las caídas. Hay análisis y estudios que van en una dirección o en otra. Lo que sí está claro es que estos fármacos, por los efectos adversos, afectan en mayor medida a pacientes mayores de 65 años. Otro de los aspectos a tener en cuenta es que después de un periodo de abstinencia se recuperan muchas de las funciones que se han perdido, pero en nuestros pacientes mayores de 65 años lo que sucede es que algunas áreas quedan afectadas. Algunos estudios, como un meta-análisis de 2016, muestran que la relación no es dependiente del tiempo porque los pacientes con mayor afectación eran los pacientes que llevaban menos tiempo tomando benzodiazepinas frente a los pacientes que llevaban más tiempo. En cualquier caso, ante esta controversia, lo que sería recomendable es que los pacientes no tomen benzodiazepinas durante más de 4 a 6 semanas, que es lo que establece la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. ¡Nunca es demasiado!